bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog tk estoy en el estudio b y hoy vamos a jugar y z giants el mazo azul rojo de gigantes que por fin parece que puede hacer algo en estándar 2022 al menos ya sabéis que no es el formato más competitivo del mundo pero es el formato más popular ahora mismo que lo estamos disfrutando un montón y nos lo estamos pasando genial es un mazo mid-range no vamos a decir que sea un mazo de control porque realmente lleva un montón de criaturas y gana pegando aunque no no va a ganar por velocidad va a ganar por contundencia es un mazo de tierras nevadas vale los refugios anónimos son gigantes y necesitan tierras nevadas es una razón más que suficiente para llevar las tierras nevadas y este refugio anónimo y luego mordidas heladas igual para aprovecharse del tema de las tierras nevadas es un poco la temática nevada del mazo luego a partir de aquí bueno pues el mazo tiene bastante removal y bastantes buenas criaturas no vamos a comenzar un poquito siguiendo el orden en el coste 2 nos encontramos prueba de talentos pues un excelente counter barato y muy efectivo que algunos mazos les puede hacer mucho daño exiliándoles las cartas con el mismo nombre que el hechizo no contra el estado o sea con hechizo contra el estado no vale para cosas que no sean instantáneos o conjuros cuidado con eso pero está muy bien igualmente vislumbrar el cosmos un roba cartas normalito pero que con gigantes se hace muy bueno dado que lo puedes jugar dos veces y eso se va a aprovechar un montón hacer cenizas fundamental llevar un par de copias de esta carta para defenderte de los mazos rápidos agresivos ya sabéis las mono blancas agresivas es instantáneo por tres de maná dos puntos de año cada criatura o por dos uno a cada criatura que a veces también puede ser útil lo importante es que es instantáneo y que va a matar en masa mazos de criaturas pequeñas y por último en el coste 2 tenemos invasión de los gigantes manipulación de biblioteca primero luego un poquito de ventaja de cartas y daño y luego además al final pues bueno te va a abaratar el coste de algún hechizo de los grandes o sea que es un hechizo de turno 2 ideal para este mazo vamos al turno 3 llevamos tres copias de se veía venir para tener un poquito de defensa en el mazo en vestidor de aplasta cráneos simplemente como win condition 4 3 arrolla prisa vuelve a tu mano pero si lo estimulas pues se queda en mesa con dos contadores más con un contador más más uno perdón y pegaría de 5 lo cual es bastante contundente por 5 de maná un 5 4 arrolla prisa no está nada mal se puede jugar de las dos maneras es un poco en función de cómo veas la partida no es un poco complicado de cuando jugar este esta criatura a égar la llamada congeladora pues seguramente la mejor carta del mazo o al menos a mí la que más me gusta porque entras relativamente pronto en la partida y puede tener un impacto muy grande por tres es un 3 3 pero siempre que haces daño a criatura o planeswalker del oponente todo el daño sobrante se le hace se le hace al rival si lo has hecho con un hechicero o con un gigante o con un hechizo que controlabas así que al fin y al cabo prácticamente todo lo que vas a hacer este en este mazo porque son todo hechiceros gigantes o hechizos de daño directo van a la cabeza del rival por ejemplo esas mordidas heladas o bueno cualquier carta de ese estilo de hecho esto combina bastante bien con hacer cenizas si el rival tiene muchas criaturas que aguantar uno porque ahí harías todo el daño extra al rival claro bien dictado prismari dictado de prismari sencillamente es una de las mejores cartas de strix haven súper versátil cuatro opciones que siempre son útiles destruir artefactos poner fichas de tesoro robar cartas y descartar que siempre está bien para manipular biblioteca y dos daños a cualquier objetivo una carta tremendamente versátil relativamente barata para todo lo que hace y que es obligatoria llevar cualquier mazo azul rojo en este caso llevamos solamente un par de copias pero bueno son suficientes porta calamidades otro bicho que pega un montón los gigantes pegan un montón este hace que pegues un montón cualquier gigante que fuera a hacer daño a un permanente o jugador va a hacer el doble de daño así que una win condition en sí misma y chafar una defensa brutal que te cuesta tres menos si controlas un gigante que es lo más habitual básicamente por dos de mana haces seis daños a criatura planes walker importante que también hace daño a planes walkers hay bastantes planes walkers en este formato y que es instantáneo otra win condition el terremotista por cinco un cinco cuatro no permite que los oponentes ganen vidas hay unos cuantos mazos que pueden ganar vidas en este formato así que no es irrelevante y la cuestión es el daño permanente bueno el daño constante mejor dicho que va a hacer este bicho al principio de cada turno en el comienzo del mantenimiento hace dos puntos daño a cada oponente sólo si o el terremotista está en el campo de batalla o si está en tu cementerio y controlas además un gigante cosa que va a ser bastante habitual lo puedes profetizar es decir lo puedes jugar por lo puedes profetizar por dos y luego jugarlo solo por cuatro de mana y es un cinco cuatro no está mal no y batalla de escarcha y fuego que bueno me lo llevas básicamente como removal no lo juegas por cinco hace cuatro daños a todo lo que no sea gigante y eso es importante porque no te matas tus criaturas luego adivinas tres y luego por último siempre lanzas hechizos de coste cinco más y llevas unos pocos vas a robar dos cartas y descartas cartas a ventaja de cartas o tampoco llevamos tantos hechizos de coste 5 el chafar y el terremotista y bueno y otra batalla de escarcha que puedas jugar realmente no son tantos si lo pensamos bien bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo exportable de mágica arena para que lo para que lo podáis probar y jugar y ahora vamos a jugarnos unas partidas a ver qué tal se nos da yo creo que es un mazo que puede hacer algo en el formato lo mismo que os digo en otras ocasiones no es un tier 1 se puede llegar a mítico con él yo creo que sí te va a costar bastante trabajo pero se puede llegar a mítico con él pero no es lo ideal o sea para arranquear en el más alto nivel o intentar llegar al más alto nivel pues no es la mejor opción esta mano está bien tenemos un buen turno 2 nos la vamos a quedar tenemos buenas tierras salimos de tierra girada sale el rival ojalá salísemos nosotros pero no se puede tener todo en esta vida pero aquí la carta jugar es invasión de los gigantes el mazo usa más rojo que azul no es relevante en el segundo turno pero hay que ir pensando en ello cuando vas jugando tierras vale adivinamos dos tenemos ya dos tierras en mano y la prueba de talentos que está jugando el azul negro de control probablemente las dos cartas son buenas voy a quedar con las dos se quedan las dos en la parte de arriba el counter es bueno y luego el gigante que vamos a poder jugar por dos menos cuando lleguemos al tercer turno que esté esto en juego vale le vamos a mostrar un gigante el que vamos a jugar ahora yo creo que yo creo que vamos a jugar el gigante este para hacerle dos daños tenemos que robar tierra porque si robamos tierra y podemos jugar esto bueno tengo que pensarlo tengo que pensarlo nos va a costar dos menos el siguiente hechizo de gigante lo que pasa es que no me quiero girar completo y ponerle en bandeja el anticriaturas o quizás es lo que tenemos que hacer hemos hecho un robo buenísimo buenísimo porque podemos jugar este por dos y reservarnos dos de maná para la prueba de talentos así que vamos a pasar turno a ver qué es lo que hace nuestro rival un murciel ojo no nos importa demasiado de hecho como acabamos de comentar voy a atacar en primer lugar el daño le va a sobrepasar si bloquease que es lo importante de Aegar claro para eso lo tenemos salvo que sacrifique el murciel ojo si sacrifica el murciel ojo el Aegar no llega a hacer daño a nadie y por tanto no sobrepasa el daño así que nada correcto por su parte podríamos haberle contrarestado la disputa mortal para que no robase tampoco era tan necesario lo que sí podemos hacer o debemos hacer quizás pues sea robar alguna carta una tierra más este mazo necesita mucho maná entonces vamos a buscar ese maná nos lo mata en respuesta pues vamos a salvarlo esperemos que no nos juegue algo muy gordo ahora buscamos una isla con el vislumbrar ah bueno esto es lo que estamos lo que le vamos a quitar de la mano tiene robacartas tiene regresar a la mano anticriaturas mediocre contra nosotros y sacrificar vale vale no tiene solamente lleva dos palabras de poder se las vamos a exiliar vale la que tiene en la mano y la que tiene en el cementero que acaba de jugar para eso es la prueba de talentos para ese tipo de cosas mira pues lo que decía la isla desafortunadamente no le hemos sacado mucho partido ya robamos otra vez con el vislumbrar el cosmos muy bueno cuando tienes un gigante lógicamente y bueno contra este rival la mordida helada no tiene pinta de que vaya a hacer mucho voy a quedarme con la isla que entra enderezada el siguiente turno así tendremos más mana disponible bueno viendo la mano que tiene es una Edis una Dimir de control no va muy y ahora mismo no va bien contra nosotros puede subirnos a la mano a Egar puede robar cartas nos lo sube a la mano directamente en su fase principal lo bueno es que sabemos su mano completa y eso ayuda bastante roba una carta ahí pierde una vida vale hay una carta suya que no conocemos sabéis que vamos a hacer invasión de los gigantes un counter ese counter va a ser bueno y me giro completo tampoco podemos evitar nada vamos a meter otra vez a Egar en mesa él no tiene nada realmente nada pero bueno va a robar dos cartas vuelve a matar a Egar no pasa nada al final de terremotista también es peligroso bueno un 5-3 wow le enseñamos un gigante sabéis que lo voy a meter con prisa me quiero dejar el counter disponible si me bloquea me vale no bloquea a él le quedan 15 vidas vale le quedan 10 bueno 10 no le quedan 11 ahora vamos a profetizar esta cosa así ya la tenemos profetizada y nada pasamos turno ah bueno podríamos haber profetizado el terremotista también pero no me interesa me da igual siguiente turno un gigante nos va a costar 2 menos un poco molesto la caza de especímenes pero no voy a gastarme el counter en una caza de especímenes que se busque lo que quiera va a llenar la mesa de tokens va a ganar algunas vidas bueno con el terremotista no va a ganar vidas claro impide ganar vidas vale puede robar la verdad es que tiene varias opciones ahora podríamos contrarestar eso pero creo que no creo que lo más inteligente es dejar que entren no va a ganar vidas proteger el terremotista con el contrahechizo a él le quedan 11 es cierto que esto pega de 5 en 5 que es mucho nos quedamos enderezados yo creo que lo más inteligente sería quedarnos enderezados para contrarestar su hechizo bueno si es que juega algún hechizo bueno en algún momento y esto para matar todas las criaturas no gana las vidas como os digo está en 11 esto mata en 2 ataques él también nos mata en 2 ataques más a partir de este pero no se lo vamos a permitir eso entra porque lo vamos a matar todo ahora al final del turno sigue atacando no está muy preocupado por su total de vidas venga me la voy a jugar lo hago ahora bueno no es jugar o sea no jugamos nada tenemos maná suficiente para echar el counter a su posible anticriaturas al terremotista sacrifica en respuesta para robar 2 cartas yo creo que nos sirve y somos letales si metemos esto con prisa pegaría de 5 5 y 5 10 más los 2 daños del terremotista yo creo que la partida está ganada hombre la verdad es que tiene mucho maná tiene 2 tesoros y otras 3 tierras más nos niega eso ¿sabéis qué es lo que pasa? que creo que podemos ganar la partida en este momento así que voy a contrarrestarle el negar vamos a matar sus tokens 1-1 que así no nos pueden bloquear y en principio como os digo tendríamos daño letal salvo que justo se haya robado alguna anticriaturas ahí van los 2 daños extras esperemos que no tenga otra anticriaturas porque no nos llega el maná para tirarse nos falta una tierra si hubiésemos robado tierra estaría más tranquilo pues nada pegamos de 10 hay 2 cartas de su mano que no conocemos que pueden ser un anticriaturas es verdad si tiene no me acordaba no me acordé del menos 4 menos 1 lo dejamos a 3 él tampoco nos mata creo que vamos a hacer vislumbrar el cosmos dictado prismar y es la mejor carta y de hecho quedándole 2 vidas el dictado prismar y es buena idea a ver con que nos sorprende nos quedan 5 ahí le quedan 3 tenemos atacantes tenemos 2 daños de hecho directos a él a su cabeza sangre en la nieve nos ha pillado con todo girado y no teníamos para el counter recupera una criatura del cementerio que va a ser el 5-3 supongo no un murciélago wow que partida más tensa que se va a resolver en el último momento ay si hubiésemos tenido esto antes no está mal no está mal porque tenemos para el counter es decir en principio estaría muerto me quedo con las 3 tierras enderezadas para el contrahechizo de lo que él pueda jugar y tenemos refugio anónimo terremotista y los 2 daños del terremotista y los 2 daños del dictado prismarí creo que salvo sorpresa muy grande la partida está ganada supongo que podríamos matar el murciélago en el siguiente turno para quitarnos lo de en medio y así tener vía libre para el refugio anónimo creo que me voy a girar le hacemos 2 daños a él y creamos una ficha de tesoro 2 daños a él 2 daños a él ficha de tesoro más los 2 daños del terremotista salvo sorpresa ah bien bien me estaba temiendo que a lo mejor tenía un anticriaturas todavía y nos mataban en respuesta el terremotista por habernos girado aún así le quedaba una vida teníamos un atacante la tierra el refugio anónimo y a poco que tuviésemos un poquito de suerte con los robos porque todavía podíamos robar teníamos el vislumbrar para robar alguna carta y teníamos la tierra que se convierte es metamorfo es todos los tipos de criatura por tanto es también un gigante en esa tierra es muy importante tener eso en cuenta bueno pues buena primera partida contra un mazo dimir de control que es uno de los mazos tier 1 del formato el dimir de control un mazo bastante bastante competente bastante contundente así que bueno satisfecho de esta primera partida contra ese mazo contra este rival no han jugado ninguna de las cartas importantes no nos ha jugado un imrith un mordenkainen un lolz que nos habrían puesto en problemas eso ha facilitado la partida para nosotros claro jugamos segunda partida sale nuestro rival este es el que cuesta 5 esta mano es bastante lenta tenemos que robar tierras como no robemos tierras nos la vamos a quedar porque sale el rival vale eso es bueno es bueno nos permite buscar otra tierra blanca verde de hechizos pues fijaos que voy a robar dictado prismari creo que es la mejor carta de las que tenemos ahí porque vamos a seguramente a robar 2 descartar 2 con esto vale esta cual es vale es la que crece cuando lanza instantáneos o conjuros yo creo que para no andar con tonterías vamos a matar ahora que podemos lo que no sé es si robar y descartar o crear ficha de tesoro y matarle las 2 criaturas creo que lo mejor es matarle las 2 criaturas ahora que podemos vale hacemos 2 daños aquí creamos ficha de tesoro no sé si tendríamos que haber robado pero bueno como tengo otro vislumbrar el cosmos en mano creo que me voy a me voy a arriesgar venga va así reducimos la cantidad de daño que nos hace ya sé que tenemos la batalla de escarcha y fuego para más adelante pero este el bicho verde si queda peligroso este bicho se puede ir a 5 5 6 6 y ya no lo puedes matar con este mazo no hay forma de matarlo vale ojo la tierra la guarida de la hidra que se convierte en XX otra tierra podemos estar contentos está bien voy a buscar aquí otra tierra quiero la montaña para asegurarme la batalla vamos a quedarnos en la montaña vamos a ser listos batalla de escarcha y fuego matamos todo lo que tenga en mesa el siguiente turno aquí a lo mejor nos comemos 6 u 8 de daño puede ser no me sorprendería ojo con la tierra me preocupa esta tierra al final que nos pueda quitar las últimas vidas aquí ya os digo nos va a pegar de 6 de 8 o de lo que sea ahí está de 6 solo de 6 y hoy gracias pero barremos la mesa con 14 vidas no son gigantes no 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 son gigantes esto es una hidra también vale el velo no le sirve acaba de tirar la basura ah bueno sube hasta 5 entonces si se sobre si sobre si sobre subí hasta 5 claro claro pues lo ha salvado con el velo le queda una carta en mano o sea realmente es un bicho que seguramente pegue de 1 o poco más me preocupa ya digo la tierra ahora mismo es un 3-3 ahí está la activa vale 3 y 4 3 y 1-4 bueno esta es buena también uff no son buenas estas 3 menos mal que hemos adivinado 3 ha hecho bien en rendirse porque sencillamente ya no tenía no tenía ninguna opción yo creo que seguramente iba a jugar el en vestidor como bloqueador bueno tampoco lo teníamos tan fácil quizás se ha rendido un poco prematuramente tendría que haber visto el que robaba porque si se roba un instantáneo de robar carta o algo por el estilo yo creo que se ha rendido prematuramente teníamos buena mano contra él teníamos muchas cartas y vamos a poder aguantar como mínimo el turno siguiente seguro tenía que pensar si jugábamos el bloqueador o no el bicho el gigante con prisa para bloquear o no era una de las opciones la otra opción era quedarme enderezado y matarle la criatura bueno habría que haberla matado ya de hecho nos habría llegado para matarle el 0-1 no es un 1-2 porque tenía un contador más uno más uno vale salimos nosotros y la mano es muy buena de hecho es la mejor mano de las tres partidas que hemos jugado hasta ahora es la mejor mano habría que haberle matado el 0-1 seguramente y haberme quedado enderezado con para el counter y si no se hubiese pegado con la hidra de 4 por ejemplo o incluso hasta de 5 tampoco habría pasado nada ¿con qué ha salido? con llanura vale es posible que sea blanca negra de clérigos creo que va a ser una blanca negra de clérigos vamos a aprovechar la curva de mana estaba dudando esta es buena contra él si estamos en lo cierto y es un mazo de clérigos las mordidas heladas van a ser buenas si veis blanca negra lo sabía tira de héroes para los clérigos pues vamos a meter a Egar para empezar a hacerle ya también daño a él de hecho robamos carta con vislumbrar el cosmos que buena es esta carta con gigantes poca broma porque tenemos que gastar las dos chispas ahí así que ya se nos ha ido ahí parte de la partida no sé si quedarme enderezado para la prueba de talentos no mira pues no se ha venido de lujo invasión de los gigantes cuando antes la juegues mejor no me voy a quedar enderezado esta no me gusta la verdad es que esta carta es el peor gigante del mazo seguramente ¿qué? ¿otra invasión de gigantes? ¿el siguiente turno? o quizás es demasiada invasión de gigantes nos la vamos a quedar dado que él no tiene no tiene mesa al final por cierto ah bueno le ha pasado daño pero ha ganado vidas claro supongo cuando ha ganado vidas vale ya nos la empieza a liar con esto quizás ya me estoy arrepintiendo quizás tendríamos que haber empezado con el vislumbrar el cosmos pero bueno ya está hecho counter no queremos ya tenemos no va a bloquear supongo pensé que era el de profetizar pero obviamente no lo es vale otro clérigo que de estudiar de factos la verdad es que como nos ha metido la pira de héroes muy pronto este mazo está chulo el mazo de orzop clérigos a ver si a ver si lo traigo al canal próximamente porque ya nos tiene ya nos pirulea veis ahí está las valkyrias justas y a ganar millones de vidas y cuando digo millones no es de broma de hecho vamos a robar con vislumbrar el cosmos y vamos a jugar el porta calamidades wow con esto hacen el doble dos veces supongo vamos a probarlo no estoy seguro si juego dos porta calamidades hace el cuádruple se acumula hace el doble del doble no estoy seguro vale lo que hacíamos era robar carta con el daño sobrante no sé por qué cuando he dicho antes cuando hablo de la agar al principio en mi cabeza what ha reanimado librarse de la muerte por 6 regresa la carta que te lo objetivo porque ha regresado 2 porque ha subido a 49 vida ah vale porque regresa 2 simplemente por eso yo creo que ya perdemos vamos a ver cuánto daño hacemos no bloquea a ver cuánto daño hacemos han hecho un montón han hecho 22 de daño sí que se acumula bueno vamos a a matar una de estas valquirias justas nos quedan 10 de vida el problema es que el ay no se ha muerto no hacía 6 de daño por lo menos el doble ah no siempre con una fuente gigante nos ha ganado nos ha ganado la he liado yo un montón que como decía antes yo decía como que el daño extra sobrante me he liado con otra carta lo que quiero decir esto es para robar cartas no para hacer daños extras lo he dicho antes en el deck tech y me estoy dando cuenta ahora que he dicho que lo he confundido con otra carta y no es lo que hace esta bueno pues la última partida nos ha pegado una paliza al mazo de clérigos con que hubiésemos robado un dictado de prismari para romper ese artefacto habríamos acabado con el problema pero la verdad es que como lo hemos dejado hacer en el momento que ha podido sacrificar el primer clérigo ya ha empezado su motor y luego no me he enterado de nada o sea han empezado a entrar cosas en mesa y como ocurren muchas cosas y soy una persona mayor son muchas cosas pues no me he enterado y ya la he liado pero bueno el mazo está bien como habéis visto el mazo de gigantes tiene bastante pegada y luego ya al final pues esto hace doble de daño no esto no es un gigante o sea es solamente para gigantes bueno en cualquier caso espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau chau